nos haya representado en diferentes partes del mundo. Queremos mencionar ligeramente algunos de los países donde han tenido unas presentaciones que han puesto muy en alto el nombre de la cultura garífuna hondureña. Países como Francia, Bélgica, Holanda, en Asia ha tenido presentaciones que han sido aclamadas por todas las personas que han llegado a las citas en donde han presentado este ballet folclórico garífuna. Lo mismo países hermanos como México, Guatemala, Belice y aquí en los Estados Unidos. Esta etnia que forma parte de la historia nuestra, hace 212 años aproximadamente llegaron del continente africano. No desconocemos que su primera parada fue en la isla caribeña de San Vicente. Luego, por motivos también conocidos por muchos, tuvieron que emigrar, se instalaron en las costas centroamericanas, pero el primer país en tierra firme donde estuvieron ellos fue nuestra querida patria Honduras. Hace 40 años, el profesor Lino Álvarez San Bulá se dio a la tarea de formar este grupo de danza folclórica garífuna. Pero tomó la batuta, luego de ello, un hombre que ha sido un incansable luchador, un portaestandarte de la cultura, de la raza de color en Honduras. El señor, el hermano, el incansable, Armando Crisanto, un aplauso para él. Un hombre que orgullosamente ha representado a nuestro país con este grupo que le ha dado la vuelta al mundo. Y bajo su conducción, les dejamos con el ballet folclórico de danzas garífunas. Ladies and gentlemen, let's welcome from Honduras, the Ballet Nacional Folclórico, Garífuna de Honduras. Welcome to Los Angeles, Hollywood. Vamos a subir los tres. Vamos a subir los tres. Vamos a subir los tres. ¡Gracias! 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 la historia de los historiadores, que el primer hombre de esta planeta tierra nació en el continente africano y después emigraron y después los deportaron por todo el continente de esta planeta, ELEGUA, ELEGUA. ELEGUA. Y así se procrearon las generaciones de nuestro mundo Y así se procrearon las generaciones de nuestro mundo ¿Dónde comienza el día? ¿Dónde comienza la noche? ¿Cuánto va a que ese día en otro continente de noche? Si tú no quieres compartir con el negro Díselo al mundo Si tú no tienes nada de negro Tiene de carabalía Díselo al mundo Díselo al mundo Díselo al mundo ¡Gracias! 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 Ladies andado, good night Good night ¿Cómo estás, Alemón? ¡Sama bien! ¡Ale, dancé, cuñé! ¡Ale! ¡Yúdú, tamboré! ¡Ale, dancé, cuñé, cuñé! ¡Ale, dancé, cuñé! ¡Ale, dancé, cuñé, cuñé! ¡Ale, dancé, cuñé! ¡Ale, dancé, cuñé! ¡Ale, dancé, cuñé! Generali François Wa hurre la nyon sante Generali Uye Wa hurre la nyon sante Generali Uye Wa hurre la nyon sante Generali François Wa hurre la nyon sante Bukudu la jasim bwai Bukudu la jasim bwai La narimele re beji mane Pau guwana bustaga Bukudu la jasim bwai Bukudu la jasim bwai La narimele re beji mwane Pau guwana bussangoo Reng Popeye University of First …Reng Popeye gg Popeye Bitar вони Barang Popeye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 12 de abril de 1797 Arriban nuestros ancestros garifunas a Honduras April 12 of 1797 Arriban nuestros ancestros garifunas a Honduras De Honduras salen buscando su regreso hacia San Vicente Y en Belice, Guatemala y Nicaragua Se fundan comunidades garifunas Y en Belice, Guatemala y Nicaragua La 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!